¿Quién es el mejor portero de la historia de México? Si no eras de Latas o de las Chivas, güey, a la... Si no preguntenle a Cuauhtémoc Blanco. ¿Quién? El otro día me dijo que eras bien castroso. Y de repente el policía se viene detrás de mí, lacrimógeno a los ojos. ¿Qué se siente ser villamelón, un mercenario del fútbol? Se metieron al bote en Chicago después de un juego de la selección. No dejes que nadie ni nada te robe tu mundial. Así me dijo mi papá, güey. Muy buen saco, traigo al p***, portaron más que a p*** del p*** del mundo. Ah, no es cierto, no más bien no es baldo. Oye, agarraste todavía esa p*** primer generación. Todavía estaba, pues todavía estaba Campos y el p*** conejo, cabrón, ¿no? Jugadores me tocó la época de Peláez, García Aspe, Ambriz, o sea, Benjamín Galindo. Estamos hablando de hace 25 años, 26 años, ¿no? Por eso te digo que fue mucho tiempo en banca porque también los tiempos eran diferentes. Sabes que antes sí se respetaba mucho esa jerarquía de que los porteros no jugaran en selección si no tenían una edad más avanzada. Esa es una realidad. ¿Quién es mayor, el f*** y conejo o tú? El conejo nació en enero del 73 y yo en septiembre, o sea, me gana por 8 meses. ¡No mames, neta! Claro, somos contemporáneos totalmente. Es más, hay una anécdota con Oscar. Se ve más rojo ese güey. Ah, se ve bien madreado, güey. Yo creo que dormí más veces con él que con mi esposa, güey. Te lo juro porque éramos compañeros de selección desde la sub-23. ¡Ah, güey! Y siempre estaban en la competencia. Siempre éramos compañeros de habitación. Exacto. ¿Cómo se vive eso, güey, de ser amigos y enemigos? ¿Sabes qué pasa? Que creo que tiene que enfocarse en el tema de la educación que te dan tus padres, ¿no? Para poder entender que somos compañeros de una selección, pero que también somos competentes y queremos el mismo lugar. Claro. Entonces ahí radica el tema de la formación que te dan tus padres para luchar, para trabajar, pero para no desearle el mal al otro, ¿sabes cómo? De las partes de esa generación de los delincuentes, del piche Valencia, del Sol, del A, de Villa, de Cuau. Sí era una selección chingona porque muchas veces ha pasado que las selecciones juveniles a la medida del tiempo se van diluyendo y ya nadie queda, güey. Y como que ese grupo sí se mantuvo en todo el proceso, ¿no? Fíjate que fue un grupo muy bueno, de jugadores de mucha capacidad, pero de muchos huevos, perdón por la palabra, de muchos entrenamientos. ¡Ay, qué bárbaro, qué ofensa! Entonces, de hecho, muchos de esa banda veníamos desde un Mundial Sub-20, pero entonces ese grupo venía con muchos partidos de selección menor a cuestas y eso siempre te da un plus diferente, ¿no? Porque la mayoría de ese grupo llegó a la selección mayor. A ver, vamos a entrar a temas polémicos, hablando de grupos. El otro día yo me metí acá como en la pinche polémica. A ver, dale. Las selecciones también son manejadas por grupos y tú fuiste uno de los pinches grupos más fuertes en un Mundial, en una generación. Estamos hablando de los pinches, del pinche Tapatío Power. Se decía que si no eras Tapatío, güey, si no eras de Guadalajara, si no eras de Latas o de Las Chivas, güey, a la verga. Si no, preguntenle a Guautemo Blanco. No, no es que... Mira, obviamente en todas las selecciones va a haber grupos de jugadores que tienen más jerarquía. O sea, hablemos de los de hoy. O sea, está muy claro qué es Memo Ochoa, qué es Héctor Herrera, Héctor Moreno, Andrés Guardado. Pues son los líderes y capitanes de las selecciones. Y Charito ya no porque me lo limpiaron. ¿Qué habrá hecho? No sé. Pero me lo limpiaron, cosa que no estoy de acuerdo. Yo creo que los temas son para dialogarse y todo el mundo nos podemos equivocar. Y se hizo mucha polémica en ese grupo respecto a Guautemo. A ver, yo nada más te hago una reflexión. Al final de cuentas, quien termina decidiendo lo que sucede en una selección no es un grupo, es un entrenador. Ay, le echas la culpa, la culpa, nada más porque le hizo pipí en su casa. Ah, es que ya te respondiste solo. O sea, imagínate, Guautemo no se llevaba bien con Ricardo. No había estado en el proceso. La selección calificó caminando a ese grupo, en ese mundial. Entonces, Ricardo, pues yo me imagino que sacó sus conclusiones y dijo, pues yo para qué quiero a Guautemo si el equipo está bien. Pero no es una decisión nuestra. O sea, no sé si somos claros. Porque imagínate, si me hubieran preguntado a mí a quién llevar, pues me llevo a mi hermano, también jugaba fútbol. Entonces, no va por ahí, ¿sí me explico? Pero a poco lo dicen, ahí sí lleva a fulanito. Guautemo dijo, es que no me quisieron llevar ellos. A ver, Guautemo, no eches mentiras. El que no te quiso llevar fue el avolpe, papá. O sea, tú te llevabas mal con él. Siempre discutías, le hiciste pipí en la cara una vez en un partido América Contra. De hecho, yo estaba en América, era tu compañero. Y como consecuencia, ese día festejamos porque les ganamos. Pero entonces hay cosas y rencigas que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Entonces, no decidió nada tú, Rafa y todos los demás. El que decide es el entrenador, papá. Ay, por favor. Mira, te digo otra. O sea, Guautemo ha sido, para mí, uno de los mejores jugadores en la historia del fútbol mexicano. Otro que también conocen en todo el mundo por su capacidad, por su personalidad y por sus huevos, por su templo. Y es un tipazo, ¿sabes? A mí me cae a toda madre. Entonces, creo que ha habido muchas malas informaciones respecto a ese tema. Quien decidió que no fuera fue el avolpe, punto. Se platicó en el grupo, oye, no voy a llevar a Guautemo. Pues es tu decisión. Si no lo llevas, es tu decisión. O sea, sí lo dijo, sí lo platicó. Pero es diferente decir, ustedes no lo van a llevar, no lo llevaron. O sea, Guautemo, no eches mentiras, papá. No eches mentiras. A ver, nadie fue. A ver, si era tu compañero, ¿por qué no dijiste? Profesor, Guautemo que es el mejor puto delantero de la actualidad, llévelo. Se dijo, se dijo, Guautemo que es el mejor jugador. Y dijo, siéntate. Y la respuesta de todo, del consenso era que simple y sencillamente en ese grupo no entraba porque estaba ciña. Que había sido otro jugador que había rendido en la misma posición y que te ayudaba más a la recuperación de la pelota. No, 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 no. Bueno, tuvo un gran mundial y aparte es un tipazo también. Entonces, insisto, el tema no es para polemizar. Y ahorita hay que decir la verdad. La situación fue así. Que decidió que Guautemo no fuera al mundial fue la Volpe, papá. Es muy fácil decir, esto es de Guadalajara. No es cierto. Porque aparte en ese grupo había otro que no era de Guadalajara, que era Borguete y era de Sinaloa. Ah, pero era del Atlas, cabrón. Ah, buena. Era tu pinche Chile también. Pero no es así, o sea, lo de Guautemo yo creo que venía de cosas atrás con la Volpe y Guautemo lo sabe perfectamente bien. Sí, eso sí, hasta más cabrón. Hasta tú sabes. Pero si ustedes hubieran dicho, ¿sabes qué, profe? Tráigame a Guautemo Blanco, si no, no. En su momento se manifestó que era un gran jugador y que nunca estaba de más. Pero la decisión al final de cuentas la tomó el técnico. Dejemos las cosas claras, no hay dimes y diretes. Es fácil decir e inventar. Quien no quiso que Guautemo fuera al Mundial fue el entrenador. ¿Quién era el entrenador? La Volpe, con quien se peleaba todos los días. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Quién es el mejor portero de la historia de México? El mejor portero de la historia de México, híjole. Ah, no lo recuerdo. Esa es una buena pregunta, ¿eh? Yo creo que entre Jorge Campos, entre Memo Ochoa. No, ¿a poco crees que Jorge Campos... Y entre la Tota Carvajal, sí. ¿Sabes qué pasa con el tema de Jorge? No, no, no. Bueno, yo a quien te estoy dudando es a Ochoa. ¿A poco crees que Ochoa es mejor que Campos? Es que son diferentes. Ajá. ¿Sabes qué pasa con Ochoa? Que es un tipo que está a punto de jugar otro Mundial. Eso habla de una longevidad en la portería, cosa difícil de encontrar a alto nivel, ¿eh? ¿Cuánto se ha hecho y vangado? ¿Cinco ya van cinco? Este sería el quinto, ¿no? Porque desde Alemania 2006. Haya jugado o no, pero pues fue partícipe, ¿no? Entonces 2006, 2010, 2014, 2018 y este sería el quinto. O sea, estás hablando de 20 años de longevidad a un alto nivel en la portería. El tercer mexicano en lograrlo sería. Exacto. Solamente la Tota y la Famarqueda. Escorpión, cuando vienes, vienes estudiado. Yo estoy cabrón. Hasta ganas me dan de darte un beso hasta acá. ¡Ah, chingada madre! Mira lo que te voy a decir, cabrón. Mejores porteros mexicanos de la historia. A ver. Jorge Campos. Ok. Yo creo que sí. Míjate. Nada más, no porque vengas invitado, cabrón. Ya me vas a dar el charolazo. El conejo y tú, güey. Ajá. A la altura. Con características totalmente distintas. Y después tal vez Ochoa. ¿Sabes qué pasa? Que todo el gusto se rompe en géneros. El conejo también ha sido un arquerazo. Fue un arquerazo que se retiró a los 45 años. El méndigo chaparrito ese. De hecho, me reventó un récord que tenía ahí de más partidos jugados en la historia. Me dejó ya en segundo lugar. Pero es muy superfluo decir este es mejor que este. Digo que son épocas diferentes. Cada quien ha tenido su momento. ¿Me explico? Por ejemplo, Memo pudo haber no tenido su mejor torneo que pasó en la Liga Mexicana. Pero cuando se pone la camiseta de la selección, siempre aparecen momentos determinantes. Ahí está la serie de penaltis. El otro día contra Costa Rica. Entonces, así es Memo. Es un tipo que tiene esa capacidad y ese tempe para que cuando juegue en selección, algo sucede con él que da su mejor versión. De huevo. ¿Tú cuántos mundiales jugaste? A mí me tocó ir a tres mundiales mayores. Un mundial sub-20, Olimpiadas. Pero solamente fui titular en uno. En Alemania 2006. ¿Siempre has sido así de pinche metrosexual o te volviste? No, nunca. Al contrario, nada más me gusta mantener un estilo como más serio y me gusta vestirme así como medio locochón. A veces me critican en realidad, nada que pareces jovencito. No, no importa. Tengo 47 años, bien vividos y me siento a toda madre. Estoy en un momento muy, muy chido de mi vida. ¿Qué opinas sobre la crítica hacia tus palabras domingueras? ¿Sabes qué? Desde la fecundación, desde el nacimiento de la jugada por creativa sin púlveda, tiene 21 años y parece que tiene 32 y toda la vida jugando de centrales. Lo que pasa es que me gusta de repente utilizar términos propios. O sea, para mí fecundación es algo donde nace, ¿no? Donde nace la vida. Entonces, como consecuencia, simplemente he tratado de trasladarlo a mis análisis. Cuando una jugada es hermosa, cuando una jugada nace desde atrás, se fecunda desde la salida del portero, la toma el lateral, se la da al central, pasa por el contención, cambio de frente al extremo. No te voy a explicar, no estás entendiendo nada, papá. No, mames, yo te daba clases, cabrón. Yo, yo, yo veía de... O sea, yo te digo que... Tú nada más sabes del peluche en el estuche, papá, no sabes de otra cosa. El peluche en el estuche es la ley de vida. ¿Y quién? El otro día me dijo que eras bien pinche castroso. Sí, sí es cierto, güey. Sí es cierto. Sí es cierto. ¿Sí es cierto que lo dijo o sí es cierto que era? Sí, perdón, sí es cierto. Soy un castroso de primera. A ver, ya me vas a... La vez pasada como que te dijiste, güey, no, se dicen muchas cosas. O sea, ¿qué le decías así a un pendejo que se paraba frente a ti para tirarte un penal? Como ahora que se vio, que se escuchó todo el diálogo entre los colombianos y los argentinos. Ah, qué chingón ese chingón. Eso estuvo chingón, ¿no? Es que esa parte no la sabe el aficionado. Lo siento, pero te como, hermano. Lo siento, pero te como, hermano. Mira, yo te digo algo. Yo creo que el portero y en la... En entrada en el fútbol, en la guerra y en el amor, todo se vale. Ajá. O sea, hay que sacar ventaja de lo que puedas. Ajá. Yo era un tipo que tenía una mentalidad muy fuerte y que creía, digo, creía. Y el tiempo me dio la razón en muchos puntos y en otros no. Pero creía que si de repente sacabas de concentración a tu contrincante, podías ganarle la partida. Ajá. Yo trataba de saltar en los penales. Tú te movías un chingo. La vas a tirar acá, ya te conozco, y el último penal lo tiraste a la izquierda. Entonces, era un castroso. Y ¿sabes qué resultado me dio? Sí, para los que chingón. Yo soy el portero mexicano con más penaltis atajados en la historia, papá. 25, nadie tiene ese récord. No mames. Un récord que tenía muchísimos años, de Adrián Chávez, fíjate. Ajá. Entonces, me tocó superarlo y creo que ahora Chuy Corona está creo que a tres penaltis de romperlo. Órale. Cosa que puede lograr. Pues sí, pero Corona tiene 77 años. O sea, tal vez pueda ser su último año. Entonces, te digo, yo insisto en ese tema, yo creo que hay que tratar de sacar ventaja a la buena de cualquier cosa. ¿Pero qué les decías? A ver. Me la pelas, la voy a atajar, ya te conozco, te vi entrenando ayer, tengo un video de los entrenamientos de ayer. Entonces, de repente pasaba algo tan chistoso. Se los voy a compartir aquí y al cabo casi nadie nos va a ver. A huevo. Que cuando ellos interactuaban y volteaban a verme a la cara, como que decían, ay, güey, este de verdad me tiene bien estudiado. Y era cuando normalmente los atajaba, ¿sabes cómo? Ajá. Y cuando de repente el delantero estaba muy tranquilo, así como así, güey, di lo que quieras, gol. Ajá. O sea, por eso te digo que es un tema muy, muy de creer en el poder mental. Si se enganchaban contigo, ahí ya se chingaba. Exacto, exactamente, exactamente. ¿Por qué si era una selección tan chingona esa de Atlanta? ¿Por qué no fueron campeones como los londinenses? Fíjate que en ese momento tal vez nos faltaba tener más jugadores en Europa. ¿Tú crees? Que tal vez de veras, de verdad tuvieran un Pogueo diferente. Todos estaban en México. A eso me refiero. Creo que el fútbol mexicano estaba en un proceso de expansión. Si teníamos la capacidad, sí, fíjate, nos terminó eliminando Nigeria. No, no, ya te chingaste, pero yo me acordé, ¿en Londres quién jugaba en el extranjero? Ya tenían mucha experiencia, muchos de ellos. Pero todos jugaban aquí. Pero tenían ya Rosas. Menos Giovanni que nació en otra parte. Bueno, pues Giovanni, precisamente en aquella época no teníamos a ninguno. Solamente Luis García había jugado en España y de paso porque fue y vino. Pero... O sea, está diciendo que Luis García es un pedo. ¡En exclusiva! Osvaldo Sánchez dice que Luis García es un pobre pendejo. No, es cierto. Al contrario, fue un gran goleador, ¿sabes? Él tenía la peculiaridad de cuando le mandaban los centros de volea le pegaba fuertísimo. De media vuelta. Sí, sí, sí. Tenía su piecito así chiquito y lo empalmaba sabroso, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Cuál fue tu proceso? Porque tú eres de esos jugadores, así como pasó con Peláez, como pasó con Aspen, que jugaste en América y en Chivas. Sí. ¿Qué se siente ser un pinche villamelón, un mercenario del fútbol? Es que ese es el punto, que la gente cree que eres un villamelón o un mercenario. Mira, te voy a explicar algo, es que este rollo es tan complejo que hoy voy a aprovechar para explicarlo. Explicarlo. En nuestro espacio. De entrada, tú como futbolista no decides a dónde vas a ir a jugar. Ajá. A ver, yo te cuento mi historia. Inicí en el Atlas. Ajá, claro. No, antagónico totalmente de Chivas. Sí. Sí. Ajá. Yo siempre, mi abuelo y mi padre, en paz descansen, que les mando un beso hasta el cielo, me llevaban cada 15 días al Estadio Jalisco a ver a las Chivas. O sea, éramos Chivas de afición. Y debutaste en Atlas. Exactamente. Entonces, por azar es del destino, yo tenía la ilusión de ser futbolista profesional. Y un cuate me lleva a un equipo de la Universidad de Guadalajara, la UDG, contrario al Atlas. Jugamos una vez contra el Atlas. Y ese día, después de una goliza que nos pusieron, me invita el güero real, que era el director de Fuerzas Básicas de Atlas, a probarme al Atlas. Ajá, bueno. Llego al Atlas, empiezo a entrenar, me toca estar ahí un proceso, me voy a un Mundial Sub-20. Total, debuto en el Atlas. Después me compra el América. Y tú como futbolista tienes que entender que eres un profesional. Yo la verdad me consideraba, le digo a toda la gente, un profesional, de verdad. Aprendí a creer todos los equipos en donde estuve, porque estás todo el día entrenando, todo el día queriendo ganar prestigio, dinero, reconocimiento. Y te terminas enamorando de los equipos en donde estás. Y te cuento esta historia. Llego al América, yo feliz, tenía 22 años, estaba muy jovencito. Creo que todavía no estaba maduro en muchos sentidos futbolísticos. Me faltaba todavía como que cuajar. Hay que reconocerlo y decirlo. Nadie madura tan temprano, y menos en la portería. Pero tenías a un lado un pinche tiburón de mar viejo como el Hugo Pinaro. Ah, sí, no, mi Hugo era mi gran amigo y era un porterazo. Y aparte alternaban, güey, no eras tan banquero, ¿no? No, hombre, fíjate que yo estuve tres años en América y solamente un torneo fue el que alternamos. Ah, ¿a poco? Sí, 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 los demás yo siempre fui titular constante. Y te digo otra cosa, un día quise ser el entrenador de América y me dice, más bien le pregunto, oye, hay muchos rumores de que a lo mejor viene Adolfo Ríos, que estaba en el CAX, había sido campeón al América. No, 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 usted, pichón. De por sí, de por sí no jugabas. No, sí jugué, güey, a ver, no me, no me. Te iban a poner río. De tres años que estuve en el América, solamente un semestre alterné con Hugo Pinaro. Los demás fui titular, papá, ahí están las estadísticas, no se confundan. Y fue una etapa bien chingona en el América, de verdad, que en su momento estuve muy feliz. Entonces le pregunto, oye, ¿qué hice? Hay rumores de que viene Adolfo Ríos y me dice, no, 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 tú eres el mejor portero de México y vas a hacerlo en unos años más, viene tu mejor parte, tú aquí te quedas perfecto. Pero tenía mejores chichis Adolfo Ríos. Ah, no, sí estaba mamadísimo, güey, mejores piernas, sí, claro. Y de repente estaba yo en mi casa viendo el draft y transferencia bomba. Osvaldo Sánchez se va de la América a las chivas, o sea, increíble. A mí nadie me dijo que me iba a ir y a los 10 minutos de esa noticia me marca el Tuca Ferretti. Puta mierda, te espero mañana entrenado a las 10 de la mañana. ¿Cómo? Espérate, ¿en dónde? Pues acá en Guadalajara, güey. No mames. O sea, así fue. ¡Cagajo! Puta mierda, te espero mañana. Oye, pero no, vale, madre, tú tienes que llegar mañana a las 10 de la mañana. Órale. Así. ¿Y tú estás de vacaciones? No, yo estaba de pretemporada con el América, en el DF. No mames, estás ya entrenando con el equipo. Claro, o sea, yo era parte de la América y de buenas a primeras, me voy a las chivas, bueno, llego y viene una etapa maravillosa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenía casi 26 años, ya había cuajado otros tres en América. Entonces, post data, te terminas enamorando de los equipos en donde estás. ¿Y llegaste de patrón? Porque ya pudiste tú mover ahí los hilos. No, 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 en ese equipo estaba Luis García, Peláez, Carlos Hermosillo, Alberto Coyote, Claudio, Cabrito Arellano. Puro mercenario. Puro peligroso. Luis García, Peláez y Hermosillo, ¿y tú? Puro jugadorazo. O sea, yo ya iba llegando de la América, la gente al principio como que no me aceptaba y en base a buenas actuaciones, pues me los terminé ganando y obviamente... Aquí sacas al Pulpo Zúñiga, ¿no? Exacto, le di. Pulpo, tú ya estás viejo, vete a otro lado, ándale. Si eras tan pinche gallito, ¿por qué no te agarraste a putazo? Según yo, ¿no? Fíjate que no me agarré a madrazos en el sentido donde todo el mundo me viera, pero sí muchas veces en las basbalinas, en los vestidores, me peleé con compañeros y con rivales, claro. ¿Neta? Pero ya es que yo creo que era un tipo muy coherente para saber cuál era mi límite en lo que podía discutir y debatir en un partido de fútbol y que no. ¿Con quién te agarraste, chingados, que hoy es tu compa? Que digas, no mames, si nos trompeamos, chingón. Nos pegamos bien, ¿te acuerdas de Adrián Martínez, el portero de... Ah, huevo, el grandote. Sí, en un partido América contra el Santos. En pleno, pum, pum, nos tendimos, ta, 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 ta. ¿En dónde? Aquí en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Dallas o en Houston. Pero en... En un partido amistoso, en el campo. ¿En el campo? Exacto, amistoso, dije, aquí sí se puede, tú, tú, tú. Le receté dos cates y estaba grandote. Sí, claro. ¿Cuánto mides? Yo un 85 y él como un 90. No mames. Se nos pegamos sabroso. Después en un vestidor con carrozo, también tuve ahí un altercado en Guadalajara, fui lo encaré y ahí tuvimos un intercambio de situaciones. ¿De situaciones? ¿Qué son situaciones? Caricias, besos, madrazos. ¿Y quién ganó? Ah, papá, eso se sabe, papá. Te rompió tu madre. Y ¿sabes con quién? Con Fernando Ortiz, un central, defensa central argentino que estuvo en Santos. Hay una anécdota chingona con él porque es lo que puede pasar. Compañero tuyo. Compañero y el medio tiempo de la final de ida, Cruz Azul-Santos. Ajá. En el vestidor nos dijimos de todo, nos encaramos, nos cabeceamos y ya la banda no nos dejó que nos agarráramos, pero nos íbamos a atender. ¿Sabes qué fue lo que sucedió? Estando en el partido siendo del mismo equipo. Claro, en el medio tiempo. Venga tu madre, venga la tuya, no me levantes. Tú cállate. Y nos dimos de todo. Órale. No nos agarramos a Cates porque todos los muchachos nos separaron. O sea, se echaba la culpa mutuamente de alguna marca o alguna cosa así. Tenía un gran temperamento él y yo también y ahí... Le dijiste, marca bien, pendejo. ¿Y sabes cuál era el fin común? Que queríamos ganar. Pues claro. ¿Qué sucedió? Ser campeones. Al segundo tiempo le dimos la vuelta a 2-1 al de ida. Y se abrazaron ya de amigos. Y no, nos abrazamos cuando fuimos campeones en Torreón. Entonces hay una escena donde el silbatazo del árbitro y somos campeones y Fernando córrese donde estoy yo y yo córrese donde está él. Porque creo que ese detonante de habernos peleado en el vestidor, en plena final, nos dio un campeonato, ¿me explico? Porque toda la banda dijo, ay caray, hay que despertar. A huevo. ¿Cuál ha sido la mentira más grande que te han levantado? La mentira, ay, la mentira más grande que me han levantado, que me metieron al bote en Chicago después de un juego de la selección y que en la etapa de los periódicos en México, amarillistas totalmente, decía Osvaldo Sánchez, encarcelado por borracho. O sea, cuando fue un tema de... De drogas. Exacto. No, un tema de investigación de robos. Ah, que la chiquita. No, un tema de una confusión en el hotel. ¿Cuál fue la confusión? La confusión que estábamos escuchando música en la habitación, era nuestro piso, habíamos ganado 4-0 en Chicago, nos habían dado noche libre, algunos se fueron a un bar, otros nos quedamos en el hotel, yo estaba de hecho con mi familia en el hotel, me voy un rato donde estaban los muchachos para hacer grupo y de repente llega la seguridad del hotel con policías. Madre. Entonces dice, en este momento todos los mexicanos van a ir a la cárcel, para que me entiendan que en este momento todos los mexicanos a la cárcel, o sea, ¿cómo? Yo lo único que hago... Era puros jugadores, era el festejo de jugadores. Sí, claro, estábamos ahí en una habitación, 6, 7 jugadores, entonces yo me asusto, me salgo. ¿Te subes el pantalón? No, andaba en pijama, escorpión, o sea, pues te digo que fue una arbitrariedad total. Ajá. Y de repente el policía se viene detrás de mí, lacrimógeno a los ojos. ¡No mames! Y cuando menos pensé, ya estaba, alguien abrió la habitación y ahí me aventaron y me esposaron boca abajo en una cama. Como lo hacen aquí, así de huevos. Sí, y yo les decía, ¿pero por qué? Yo soy el capitán del equipo. No, no, no. Les dijimos que para bajar a la música, a ver, pero estamos solo aquí nosotros, ¿a quién le estamos haciendo mal? Nos vamos. Me llevaron al bote. ¡Órale, y a los demás no! No, hombre, a nada más a mí. ¿Tú por qué corriste? Pues yo, o sea, ¿por qué? ¿Me explico? Y al siguiente día, no, Osvaldo, en la cara, a ver, hay que entender el porqué. No, mames, sí debes de sentir bien culero, que te pase eso, ¿no? No, y sabes que fue una bronca legal. Ajá. O sea, tuve que poner un abogado porque siempre que quería entrar a Estados Unidos era, ¿usted estuvo en la cárcel? Sí. O sea, tuve que intentar contrademandar. O sea, cuando vieron mi contrademanda, negociamos con el hotel, un hotel donde había ya historias de que a los latinos los hacían menos, no era la primera vez. ¿Te mandaste al hotel? Sí, y ahí negociamos en que, a final de cuentas, retiraran mi demanda y ellos de alguna forma también limpiaban la situación. Entonces, así lo resolvimos, ¿eh? Pero fue un tema de corte y fue un tema de... No, pues sí está culero, ¿no? O sea, por eso, los gabayos, está cañón. O sea, y fue de verdad algo que no tenía sentido. Ajá. La neta. Sí, porque no estaban haciendo una... Esta es primicia, nada. Es echar fiesta, nada más. O sea, hay una chévere en la habitación con permiso del entrenador. Ajá. Con música. Y con el piso en donde estábamos solo nosotros. O sea, ¿a quién afectaba? ¿Sí me explicó? Claro. Cuando vieron que te esposaron, ¿quién lo saltó por ti? No, mira, no te voy... No defiendas a Ramoncito Morales. No, Ramón era un tipazo. Ramón, si se hubiera dado cuenta, hubiera ido a hablar porque es un tipo de mucho diálogo y lo quiero mucho. Es un tipazo, Ramoncito. Es que fue, Ramón Ramí. Hubo muchos que se metieron a querer separar y hubo otros que no. ¿Quiénes? No, 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 te voy a decirlo. ¿Ah, por qué? ¿Te faltan huevos? Dime. No, me sobran, pero creo que ya ahí es meternos a rollos más complicados. Bueno, dime quién sí. Ah, eso sí, quién sí. Chuy Corona, papá, te lo agradeceré siempre. Empezó a dar cabezazos, ¿no? No, no, Chuy Corona está al lado mío. ¿Por qué se lo llevan? Déjenlo. Ajá. ¿Me explico? O sea, ¿por qué? Estamos chupando tranquilos. Literal, no estamos haciendo nada. ¿A quién estamos molestando? Ajá. Y yo, Chuy, tranquilo, güey, reguésate. Y porque a mí me daba miedo que Chuy reaccionara de otra forma. Porque Chuy es muy temperamental. Ajá, ¿el groncudo? Maldo Pérez. No, 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 amigo, por favor. Yo te digo a Chuy lo quiero muchísimo. Porque estuvo conmigo en momentos trascendentes de mi desarrollo. Estuvo cerca de mí cuando mi padre falleció en el mundial. Era mi compañero de habitación. Entonces, y ese día que pasó esa situación de esa arbitrariedad, estuvo muy cerca y me apoyó en todo momento. ¿Me explico? Ahorita que hablabas sobre tu papá en ese 2006, también que te acompañó el pinche Campos hasta México. Sí, pinche Campos. Mi respeto. Estuvo maratónico ese pedo, ¿no, güey? Sí, estuvo. Porque estabas a contrarreloj para jugar un mundial y al mismo tiempo tener que sentirte, obviamente con ese pinche sentimiento de tener que regresar a casa para despedirte de tu papá. Estaba cabrón, ¿no? Sí. ¿Cómo manejaste esa pinche bomba de emociones, güey? No sé cómo le hice a mi escorpión, la verdad. Yo creo que con el apoyo, primero, obvio, de mi familia, ¿no? Ajá. Mi esposa, mis hijos, mi madre, mis hermanos, mis amigos, que tengo muchos amigos, gracias a Dios, y sobre todo el cariño de la gente. Yo dicen que cuando te pegan, no sé, te puedes romper. Este dedo lo tengo todo chueco, ¿no? Bien, no mames. Tengo cicatrices por todos lados, por mi chamba. Pues te pegan, te fracturan, te operan. Pues te vas a recuperar. Claro. Pero cuando te pegan en el corazón, ¿cómo te levantas? Y si ante un momento tan apremiante como a horas jugar un mundial, estuvo, la verdad, muy cañón. De por sí la presión está cabrona. Sí, de por sí la presión. Tu primer pinche mundial de titular. Sí, cabrón. Y me había costado tanto trabajo. Sabes que tengo muy presente, y se los quiero compartir también aquí hoy, horas antes de que mi padre fallezca, tengo una llamada telefónica con él. Le digo yo más bien, ¿cómo andas, padre? Que no sé qué. Todo bien, hijo, aquí tu mamá. Ya sabes, dando lata como siempre, ya listos para ir a vernos. Me dice, hijo, hizo una pausa y la garganta se le cerró. Dice, me siento bien orgulloso de ti. Ajá. Te veo en la televisión, te veo en espectaculares, en revistas, en todos lados, güey. Dice, este es el mundial que te ha costado uno tener. No dejes que nadie ni nada te robe tu mundial. Así me dijo mi papá. No, mames. Entonces yo cuelgo con el... Le iba a decir, papá, gracias por tu apoyo. Me dio mucho gusto que se sintiera tan orgulloso de mí porque pocas veces lo expresaba, ¿sabes? Ajá, ajá. Mi padre expresaba su cariño de otra forma. Era más callador. Estando ahí siempre al pendiente, pero nunca de hablar. Entonces ese día habló y colgué. Sí, papá, acá nos vemos. Ay, caray. A las tres horas me hablan y me dicen, oye, tu papá se murió. Pérate, güey. Si no explico, güey, ¿cómo? No mames. Entonces todo ese... O sea, no es como que estuviera... No, hombre, güey, era un tipo sano. O sea, le gustaba... No, mames. Tenía problemas de hipertensión, ese, pero cosa que... Nada que no se pudiera controlar, ¿no? Ajá. La vida es así. No entiendes por qué y cómo, ¿no? Así de sencillo. Me he hecho... Sí, claro. Entonces... Obviamente no lo creías, ¿no? No mames, acabo de... Claro, güey. O sea, yo no lo creía. Cuando me dicen, a ver, espérate, mi papá... ¿Cómo mi papá? Sí, ok, está en el hospital. Supuse, le dio un infarto porque mi abuelo tenía problemas de corazón como consecuencia de un tema congénito, ¿no? Pudiera ser. Ajá. Sí, pero se murió. Ay, cabrón, ¿cómo? Ajá. Yo recuerdo que lo que hice en ese momento fue... A ver, Rafa era el capitán del equipo. Le digo, Rafa, saqué mi tarjeta y le dije, por favor, me quiero ir a México ahorita, güey. Consígueme un avión privado, no sé, si no me alcanza, préstame la tuya, vemos cómo hacemos, pero me quiero ir. Ajá. Entonces ya todo el grupo de la selección se movió y me consiguieron un vuelo vía de Göttingen, Alemania, a París. Campos me hizo el favor de acompañarme todo el trayecto. Si no hubiera sido por él, se lo digo abiertamente, no hubiera llegado a estar con mi padre. Llegamos a París, yo no sabía lo que pasaba. ¿Era avión comercial? Sí, nos fuimos en un avión comercial, llegamos al aeropuerto de París, no sé de qué forma llegamos, súper tarde, nos esperaron una excepción, no sé. Llegué a México, a México, a Guadalajara, sepultamos a mi padre, descansé un rato y al siguiente día temprano para atrás, y ahí sí nos pusieron un avión privado. ¿Cuánto tiempo hiciste de Guadalajara a Alemania? Muchísimo, de regreso. O sea, de regreso ya. De regreso hicimos, fue un charter privado que nos consiguió la federación, hicimos como 15, 13, 14 horas ya directo en un jet. ¿Rápido? Pues rápido, porque normalmente te avientas un día en la logística de llegar. Entonces llegué, entonces te digo, así es la vida, de repente te toma mal parado y hay que estar preparado para eso. O sea, yo recordaba las palabras de mi padre, no dejes que nada ni nadie te robe tu mundial, punto, güey. No mames. Pero a ver, a pesar de que tu papá te haya dejado ese mensaje, a pesar de que hayas ido y regresado y que tú tengas las ganas de jugar, eso pedo psicológico está cabrón. No, es muy difícil. Te digo, amigo escorpión, cuando te pegan en cualquier lugar, pues te suturan, pero aquí estabas herido de corazón, o sea, me explico. Y te puedes poner bien nervioso y te puedes distraer y no puedes tener el mismo ánimo. Obviamente físicamente, lo anímico te merma físicamente. Sí, pero pues traté de controlarme, esa es la verdad. ¿Y no tuviste un pedo? No tuve, o sea, lloré mucho, pero como que no sacaba toda esa energía que traía, porque también quería aprovecharla para lo positivo, que era jugar y tratar de hacer un buen partido y recuerdo que le ganamos a Irán 3-1 y después de que en cuanto el árbitro pita, o sea, los últimos minutos de que el partido, no sé, el minuto 80 a que terminara yo, ya estaba como, por favor, que ya se termine, ya quiero que se termine, ya no quiero goles, que mi equipo meta otro, ya, quiero ganar, porque necesitaba como que sacar lo que traía. Entonces, dan el silbatazo final, el estadio gritaba Osvaldo, portero, o sea, fue una muestra de cariño muy, muy padre, además se me enchina la piel. Y cuando termine el juego, me hinco y levanto los brazos como diciendo, padre, aquí estoy, ahora sí, no sé, viajé a jugar el Mundial, que queríamos jugar, ¿no? Porque yo sentía que estaba conmigo y ahí me desplomo y acuerdo que llega... Ahora sí, vas tú, corona. Llega toda la banda, pues me dan un abrazo y todo, muy fraterno. El grupo me manifestó mucha solidaridad. Y otra cosa importante que quiero decir que no había comentado, cuando sucede esta parte me hice la golpe que era el entrenador. A ver, Osvaldo, tú has sido mi portero titular, indiscutible en todo mi proceso. Tú, haz lo que tengas que hacer, me dijo. Si tú te quieres ir a Guadalajara y no regresar, no regreses. Se murió tu papá, cabrón, o sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Si tú quieres ir y regresar al último juego, vas a jugar. Si tú quieres irte y regresar y llegas 10 minutos antes del partido, al primer juego, me vale madre, vas a jugar porque este es tu Mundial. Entonces, con ese apoyo, yo dije, no, le dije a Ricardo, voy y regreso a jugar el primer partido. Porque podría pasar que dijera, no, este güey está distraído, que no juegue, güey. Exactamente. ¿No? Exactamente. Entonces, la verdad, todas esas palabras... De hecho, sería lo más sensato. Exacto, pero no, yo quería jugar y mi papá quería que jugara, Scorpio, no me podía rajar, ¿no? Y hay que ir pa'lante, es la vida, ¿no? ¿En algún momento sentiste que te temblaron las patitas? Claro, obvio, estás nervioso. O sea, si normalmente en un Mundial estás nervioso. O sea, el que diga que no miente, así sea el que sea, así sea Zidane, ¿sí me explicó? O sea, imagínate. Pero él perdió la cabeza, Zidane, perdió la cabeza. Ah, exacto, ¿no? Al final de su carrera. Exactamente, ¿no? Y se fue por la puerta de atrás. Siempre estás nervioso, pero ahí te digo, güey, era... Pues tenía que jugar, había que mostrarle huevitos. Para el mexicano también hay un momento en el que o te vas a la sombra o a la luz. Y yo quería ir para la luz, porque aparte era el Mundial que tanto soñé. Imagínate lo que me hubiera arrepentido no haber jugado. Sí, sí. O sea, ya no fui a otro Mundial. Claro. Osvaldo, pues qué chingonería, güey, que toda esta pinche carrera te ha llevado. Al momento máximo de tu vida, que es estar con el escorpión dorado. Sabes que todo el momento quise estar aquí, de verdad, gracias, ¿eh? Uno de mis sueños de niño, güey. Todos esos momentos te prepararon para que llegaras aquí. Eres un pendejo. Osvaldo Sánchez, un honor para ti haberte subido con el escorpión dorado. Un placer, hermano. Bendiciones. Chingón. Y gracias a toda la gente que viene acá atrás porque trae producción cabrona en el escorpión. A huevo. Gracias, hermanitos. A huevo. Y nos despedimos con el grito de guerra. Yo sé que tú eres heterosexual y te rasuras, pero hay que gritar peluche en el estoche. ¡Peluche en el estoche! 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 ¡Gracias!